Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mejor dicho, buenas noches, ya que este vídeo se estará publicando para las 8 de la tarde-noche, así que buenas noches a todos. Tenemos aquí una de nuestras últimas motos customizadas y también de las más modernas que habremos hecho. La veis con matrícula amarilla porque es una moto que va para Gibraltar, aquí lo tenéis, GBZ. Y bueno, este cliente, la verdad que muy majo, tenía las ideas claras, también ha permitido consejos propios, propios hablo de parte de todo el taller. Y la moto ha resultado tal que así. A ver, por partes, esto es una CB1000R, era una moto con formas ya muy modernas, tenía ciertas complicaciones, por ejemplo, en el depósito de gasolina, que es una pieza clave o luminosa. ¿Qué hemos hecho con el depósito? Preservar el original, pero darle una nueva forma, un poco más clásica y adecuada, con mano de obra aplicando fibra. Luego se ha hecho un trabajo de pintura, que me voy a aproximar para que lo veáis. Efecto metal total. La pintura tiene el código de color que se denomina metálico. Y bueno, este trabajo lo encomendamos a nuestro carrocero de confianza, que aplica un fondo, luego lo lija fino y ya veis que con este proceso se consigue un efecto metálico pulido y la verdad que mola, mola mucho. Luego ya, pues la moto tiene muy buenos componentes, con su monoamortiguador. La hemos sacado del taller, por lo que tiene un poquillo de polvo, que es muy habitual en talleres, ya imagináis, tanta rotaflex por aquí y por allá. Y la moto, pues bueno, si no recuerdo mal, este es un modelo 2006-2007. Y como os comentaba, bueno, ya lo veis, 1000 centímetros cúbicos, CB1000R. Pues al venir de Gibraltar, pues digamos que tenía varias partes así. Y eso es que hemos restaurado la moto, pero bien, ¿eh? Todo aquí restaurado, limpiado a fondo, las manetas tienen su desgaste, las barras de horquillas también. Hemos añadido recambio eléctrico, por ejemplo, los faros. Le hemos añadido un doble faro, que se puede asemejar ahora, por ejemplo, a una moto Buell. Ya sabéis, las motos Buell que salían con el bifaro, XB9 puede ser que se llamen, las de 900, aunque también las había de mayor cilindrada, creo que de 1200, las de motor Harley. Luego también las había Buell Rotax, pero bueno, esas eran diferentes. Y bueno, comentando por la moto, pues es una moto del año 2007, Honda CB1000R, insisto, el modelo, alguno igual no lo conoce. Es bastante peculiar. Es una moto que salió buena, pero yo por lo menos en mi ciudad no las veo. Me gusta mucho el monobrazo trasero con la llanta que tiene. Voy a acercarme. Ya veis aquí, una llanta de cuatro palos, por decirlo así. Tiene un diseño como de boomerang. Y la verdad que me gusta mucho el basculante, bien tocho por el otro lado. Mucha gente adapta a sus motos basculantes, pues por ejemplo, de la VCR 750, que se encuentran muchos, pero fijaos este que es cándalo. Esto está de la hórtida, de calidad, de primer orden. Y lo que quería comentar, pues con el detalle de la oxidación, pues bueno, ahí se llega a ver un poco de detalle feo. Las estriberas. Pero, como insisto, todo esto está. Los plásticos restaurados, subchasis nuevo, tapas laterales, asiento nuevo a medida, pintura nueva, manillar nuevo, puños, mandos simplificados, el faro con sus soportes, guardabarros, más de lo mismo, que lo hemos hecho artesanal con sus soportes inclusive. Y la verdad que ya luce de otra manera. Cableado, enfundado. Y el escape sí que venía incorporado en este caso, que es un escape de la marca SC Project, ya lo conocemos. Me gusta el escape porque tiene una medida bastante comedida y por la inclinación dejaría al descubierto la mayor parte de la llanta trasera. La verdad que el día acompaña hoy para grabar, así que de lujo. Por ahora hago el vídeo aquí, que veo que no hay tráfico, así que se me escuchará bien. Tengo un móvil además próximo a la boca para que no haya... para que se me escuche bien, en definitiva. Por la parte trasera tenemos la matrícula, que alguno dirá, joe, estaría mejor más próxima a la rueda. Ojo, que si ponemos con la inclinación requerida más próxima a la rueda, que igual salvaría en parado muy bien, pero luego al amortiguar, ¡pah! Se parte la matrícula, el soporte se hace una avería. De esta forma, al amortiguar la moto, reduciría el espacio, obviamente, entre neumático y subchasis. Y esto, que veis aquí, el final de la matrícula, estaría a esta altura, vamos, lo hemos hecho al límite. ¿Que estaría más estético pegado? No lo negamos. Funcionalidad, ninguna. Opciones para la matrícula serían, pues... en Gibraltar no lo sé. Esta en principio se libra de homologación, que es un punto muy positivo. Hemos hecho el proyecto bastante bien, rápido, tenía su trabajo de restauración, mandos simplificados, etc. Pero se va de las que antes, de Café Racer, junto con su propietario, porque se ha exentado de la homologación. ¿Y qué iba a decir? En España, con una matrícula o con una documentación o con un vehículo español, como queráis decirlo, las matrículas han de estar siempre centradas, ya sea a esta altura, a esta, a esta o a esta. Habrá límites, no puede ir con la matrícula al ras del suelo, pero siempre jugando con la inclinación convenida, es decir, la requerida para las ITVs, para la homologación. Y muy importante, tengo que recalcarlo, que la gente esto no sé si lo sabe, una portamatrículas no puede ser articulable, es decir, tienen que ser sólidos, rígidos. Ya no se permiten, por ejemplo, los portamatrículas de la marca Rizoma que se podían abatir. Claro, hay la gente que hacía, llegaba al ITV con la matrícula así, la ponía así, en lo que estaba tardando, en la cola del ITV, con la inspección aprobada, hacía así de vuelta, vamos, era un cachondeo. Entonces, ¿qué están pidiendo ahora? ¿Qué están exigiendo, mejor dicho? Que sean portamatrículas rígidos. Así que bueno, se acaban los truquillos. Los mandos simplificados, vamos a accionarlos. En este caso hemos mantenido su velocímetro original, lo hemos avanzado un poquito hacia la postura del conductor, la visibilidad es muy buena y hemos hecho esto por hacerlo un poquito más incrustado en la moto. Nos gusta que los faros estén bastante pegados a las barras de horquilla, que en cierto modo tenga esta continuidad en conjunto y también hemos aprovechado para hacer una cúpula artesanal que envuelve todo un poco el conjunto, a lo ancho, el hueco que pueda haber y esto, pues bueno, se incluye porque ya veis que tiene infinidad de funciones. Luego ya procedemos, bueno, aquí mirad, intermitente, se actúa desde este mando simplificado, desde este botón, lo paramos igualmente, vamos a este otro, hay figura y aquí también el trasero por cierto que no he explicado, fijaos, mientras parpadea lo que voy a hacer es accionar para el terreno. Diréis alguno, pero estos intermitentes no se ven, son enanos, todo lo contrario, no se tienen que ver durante el día, pero no se tienen que ver en cuando vas en marcha, no, pero cuando accionen, que sí tengan su su visión y creedme que esto en la carretera se ve, pega su destello y luego ya a la noche, pues, ni imagináis, el triple. El asiento con nuestro grabado, con la etiqueta, quiero decir, artesanal. Ahora que ha quedado muy bien, hay que tener mucho cuidado en estos picos, ya veis que son artesanales y los apuramos al límite con la chapa, luego espuma, luego tapizado. si os pasáis de tapizar en una esquina, ojo, que puede llegar a atravesar el propio tejido, el propio material, más aún, si el tapizado está un poco viejo o reseco, así que cuidado. Único consejo, este mullido siempre va a aguantar bien, hay gente que apuesta por el gel, en este caso nosotros tenemos una espuma bastante apropiada para, bueno, es decir, yo creo que es perfecta para conducir, por supuesto si vais a recorrer cientos o miles de kilómetros, conveniente gel, se quita un poco de espuma, se añade gel, se tapiza por encima y quedaría solucionado. En este caso, ya sabéis que las Cafe Razer son en cierto modo motos de capricho, de uso esporádico o kilometraje menor, si queréis, si queréis recorrer kilómetros, pues lo habitual es ir con unas BMW GS por nombrar alguna. Y con esta, ¿qué más voy a decir? Pues nada, procedemos con el arranque, aquí arriba lo tenemos configurado y ala, hola. Aquí amiguete, que nos conocemos todos. Moto en orden de marcha, a ralentí suena bastante bien, fijaos que lleva el DB Killer incluido, podría sonar escandalosamente, pero vamos a, vamos a dejarlo tal cual, no queremos problemas. Doble disco de freno, obviamente, tras freno trasero también de disco, los frenos de tambor ya quedaron hace, en el año 70, 80. A ver si sabéis decidirme alguna moto de cilindrada próxima a 1000 del año 90 con freno de tambor, yo creo que no hay, son todas de los años 90, 80 y 70. Yo, por ejemplo, en mi Kawasaki el año 76, tengo un tren delantero de Zephyr con doble disco, pero la mantengo original con tambor, en la trasera, en una Z900, casi 1000 centímetros cúbicos. A ver un par de acelerones, que la moto está caliente. Vamos a activar las luces también, de igual modo, aquí tenemos las largas, y pasamos a las, en la sección cruce se iluminaría un farido. Las recensas aquí se ve que han sufrido algún golpe, venían ya con la moto, el cliente no escribió dejarlas, se quedan, perfecto. El guardabarras trasero también permanece original, me refiero, no hemos tocado ni añadido nada, únicamente ha sido limpieza en general de la moto, y mucha tornillería, porque ya os digo que de Gibraltar próximo al mar se notaba el desgaste. Aquí igualmente en el tapón, bueno, nuevo no está, es una moto, como os digo, tendrá sus 15, 16, 17 años, tampoco es su último modelo, pero sin duda para mí esto, la conducción de esto es una moto actual, sin duda, tiene todo. Confort, fuerza y clase. La verdad que ya era personalizada, pues bueno, luce bonita, a mí me gusta, no ha sido un color arriesgado, un diseño arriesgado, ha sido todo muy correcto, es decir, una pintura metálica, un asiento negro, las diandas se respetan negras, la horquilla dorada, son componentes que siempre van a ser acerto. Así que bueno, dejamos ya el vídeo y voy a pasar a las fotos. Para las fotos, con este día, la verdad que, bueno, enfocando al sol, me las va a quemar un poco. No voy a ir de fotógrafo profesional, pero lo mejor para sacar fotos, supongo que ya sabréis, son los días que sale el sol a medias, es decir, quizás incluso hasta nublados. Así que ya con esto me despido y espero que os haya gustado el vídeo. Esta moto, por cierto, se recoge hoy, así que tengo que apresurarme para el vídeo que ya está hecho y seguidamente las fotos. Un abrazo, chao.